Seguramente Lo resubiré, así que bueno Los que estéis viendo esto en Youtube Lo que sepáis que viene de un directo de Twitch Así que si no miréis en Twitch, seguidme Que justo me acaba de salir Bueno, lo habréis visto El Pantilimón In a pack Sobre de mejora de oro Y pues bueno, vamos a hacer Espera, materialización de oro, no, coño Que cojones que voy a ver aquí Mario Gaspar, Mario Gaspar, Mario Gaspar Aquí está, nos pide Calificación 76, química del equipo 65 Y un Ultimate Scream exactamente Así que bueno, es fácil Vamos a meter por aquí al señor Una vez que lo tiene Claro, a ver, es fácil si te toca uno de estos Yo no recomiendo comprar uno para Mario Gaspar Porque Mario Gaspar no tiene las stats Como para costar, yo que sé, 50.000 monedas Lo que te vale ahora más barato Yo no pagaría 50k, pero he pagado 4.000 monedas 4.400 monedas por una mejora de oro Y me ha salido Pantilimón Un Pantilimón que no lo voy a usar Porque tengo a Betegovic, que es mil veces mejor Y bueno, nos vamos a dar ya Mario Gaspar aquí, ¿no? Vale, nos pide química 65 y calificación global 76 Es fácil, yo creo que tengo oros por ahí que no necesito Y que me lo puedo hacer Si no, compro algo Tengo por aquí, de hecho, Zeman El Swap Cross este Que le da química A ver si todo lateral es derecho Mira, Kuzmin No, Ivanovich Que así voy a tener más química Lateral izquierdo Voy a poner al Williams este Que no lo iba a usar MCD Pongo a Viklia Que tampoco lo iba a usar Un MD Tengo a la Mela Que tampoco le iba a usar MI No, eso no lo voy a poner MCO La lana no me gusta nada Así que voy a poner a la lana Que tengo mejores Y delanteros Tereau este Y... Yo que sé Dumbia mismo Creo que ya voy a tener No, 55 de química Necesito un MI Inglés Del Liverpool Ay, que no Pide media 76 Lo tengo, eh Lo tengo, eh Lo tengo, lo tengo Ojo Se llama Y 64 Me quedo a uno Me quedo a uno De química Me quedo a uno de química, chaval Cambia la posición de alguno Me queda uno de química La posición de carta, digo No, no, no No es eso Espera, voy a ver si tengo un delantero Voy a poner a Grey Voy a poner a Grey Que lo tengo Voy a poner a Grey Que a Grey lo tengo por aquí Que tampoco lo uso Cierto Tengo aquí a Grey Pongo a Grey Y ya, pues aquí tenemos, chavales Mario Gaspar Amigos Tenemos a Mario Gaspar Voy a quitarlo ahí el tapa moneda Para que se vea bien aquí el equipo Mario Gaspar Y ya vamos a tener a Mario Gaspar O sea, lo vamos a usar ahí de central En nuestra Santander Y ahí está Enviamos la plantilla Y... Tiririrín Tirirín 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 Ya tenemos a susto Susto en la defensa Espero que el susto en la defensa No sea porque sea muy malo El cabrón de Gaspar Esperemos que no Bueno Es un buen chiste Voy a guardar esto No, no es un buen chiste Vamos a guardar esto Para la miniatura Que así lo dejo ya preparado Vale Perfecto Ahí está Bueno pues ya tenemos a Mario Gaspar Aquí de gratis Tío Ahí está Así mola Tío Todo intransferible ¿No veis como las mejoras de oro Son la clave? A ver Los jugadores de Depo Español Están a 4.000 4.500 Lo más barato Tienes que poner 3 ¿Qué sentido tiene hacer eso Que tener una ficha de food drive Y un food drive vale 15k? Ya lo sé que nos renta Por eso lo que yo os recomendaba Para lo de Para los partidos de Marquesina Pues será que me siguierais en Twitter Días antes Y que yo os los fui poniendo Y comprarlos Días antes Claro que ahora no nos renta Yo os lo he dicho en el propio vídeo Que nos renta Hacerlo después de que salga Por eso hay que estar preparado antes Es lo que tiene que hacer Todo el mundo Y bueno Mario Gaspar Vamos a meterlo en el equipo Directamente Voy a quitar a Jiménez Creo ¿Estás asustado? Aquí No Voy a quitar a Jiménez Porque Mangala Mangala sí que me gusta mucho Y vamos a poner A Don Mario Gaspar ¿No? Vamos a poner a Don Mario Gaspar A ver que tal va Tiene unas estas muy buenas Lo único que me da miedo Es que solo mide unos 78 Y que tiene alto en ataque Y medio en defensa Puede ser un desastre esto Pero bueno Puedo probarlo Que lo tenemos aquí Pues casi de gratis Y aquí está Mario Gaspar Y aquí está Mario Gaspar